¿Qué significa cuando soñamos que caminamos por grandes y solitarios lugares? Representa cierre de ciclos, trabajar ese cierre importante de una situación, tomar decisiones que te ayuden a trabajar lo que es tu mundo sentimental y tu mundo profesional. Están hablando también que cuando caminamos por un sendero lleno de flores, tiene que ver con la prosperidad, el éxito y las buenas fortunas, pero cuando esos caminos están desolados, es una tristeza que debo superar, es una ruptura sentimental o simplemente un cierre de ciclo de una pareja que no corresponde. Por eso es que los sueños son advertencias. Señores, vamos a estar atentos y la invitación es para que nos estén escribiendo sus sueños a través de nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, arroba mensajero bebé, arroba mensajero bebé para interpretar, descifrar y seguirle diciendo con abundancia, con prosperidad, cada ritual, cada situación y cada sueño al 100%. Y también un último dato muy curioso, cuando soñamos con estos espacios muy amplios, tiene que ver con el mundo mental, el mundo de las ideas y la capacidad de ver más allá de tus cinco sentidos. Es importante también que ustedes recuerden allí en sus hogares que cuando esos sueños son muy claritos, que son a full color, representa es que la claridad mental que yo tengo en un momento determinado. Es decir, si ese camino es un camino árido, de piedra y muy solitario, es como el abandono. Una pareja me abandonó, mi papá me abandonó, mi mamá me dejó solo. Entonces hay una situación de agonía y esa tristeza no permite que tú avances. Entonces ya saben, las personas que quieren que descifremos estos sueños, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales.